...como me han ido en la oscuridad, de amor, de pronto la luz del día volvió a brillar y era el perfume de una mujer que me volvió a enamorar creyendo al rey del mundo cae en su trampa no demoré ni un segundo depositar confianza sin pensar que las mujeres son copas finas el interior dejan el poder, el dolor y la esperanza los hombres que estamos aquí, aplausos para los jóvenes pero ustedes no alcanzaron, no alcanzaron ¡Una huya! ¡Para 1, 2, 3! ¡Una huya! ...como me han ido en la oscuridad, de amor, de pronto la luz del día volvió a brillar y era el perfume de una mujer que me volvió a enamorar creyendo al rey del mundo cae en su trampa Me paré que un salgo de impositar confianza los poderes son copas finas pero el interior dejan el poder, dolor y la esperanza pero en cada uno ofrecer, no me pago a quererla no pude darme cuenta que un día podía perderla No fue más de mi tiempo, tan solo yo la quería No sé cómo es que nadie iba a decirme Que era tan buena María ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Veo la suena más! Por un tanto dos veces, yo me para querer más No pude darme cuenta que un día podía perderla No fue más de mi tiempo, tan solo yo la quería No sé cómo es que nadie iba a decirme Que era tan buena María ¡Vamos a ver, vamos a ver! Y no quería que yo pueda bailar con la paz ¡Vamos a ver, vamos a ver! Y el amor y el interés se fueron al campo un día Mas hubo el interés que el amor que me tenía María, yo vería la vida Yo de aquella buena calabar, yo de aquella calabaría María, pues que con mis sentimientos Se rompió el amor por lo que prometía Yo de aquella buena calabaría De aquella calabaría Cosa, déjate el puente y el jararán Dígate de bobería Yo soy el que no puedo tener tantas de los días Yo, alzame el agregro Ahora que me llego, me llego, me llego, me llego Y mi paso por la vida La mujer me sentía en la torre Hay que tenerlo Cuidado con las mujeres Cuidado con el que dice que te quiere Cuidado, después de da de perra Cuidado, y tú detrás de su parra Cuidado, te vuelves como que loco Cuidado, con esa cosita buena Cuidado, y a la hora la vez la Cuidado, cuidaoособa Cuidado, cuidao lindice Cuidado, cuidao ex Cuidado Cuidado Y el otro cosa la vida Buenas tardes A ver Cuidado A ver bien eso saben todos La copiado La copiado La copiada de Marilán No importa Que lo venía, David. Acá le dio la vida. Con оказarnos, marrilla, te auguro la casa, todo. Que lo venía, David. Bueno, dice mi amor. Acá le dio la vida. Deatro. Acá le dio la vida. Acá le dio la vida. Escúchame y chame ahora, escucha mi profecía Vamos a viento Román 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 ¡Gol! En la mañana, mejor tú lo comprendes Malete, malete, sale a resolver Si tú te vas, 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 tú te vas Vamos allá Si malete, malete, vamos a resolver Malete, malete, vamos a resolver Malete, malete, vamos a resolver Si perdonco, malete, vamos a resolver Hoy en tu��안, tú lo entendes Malete, malete, vas, tú te vas, tú te vas, tú y no, vay, pues te vas, tú te vas, tú te vas Malete, malete, vas, tú te 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 vas ¡Vamos! No me la llores mas, no me la llores mas, yo te la hago cuando quieras, no me la llores mas No me la llores mas, yo te 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 la llores mas ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!